A nosotros nos gusta mucho recibiros y cuando os vais, bueno, os vais con un pedazo de la universidad y nosotros esperamos que ese pedazo de la universidad se mantenga en vuestros corazones y como sabéis, esta va a ser siempre vuestra casa. Este año ha sido, yo creo que muy emocionante para todos, por los 25 años de esta relación y nada, yo realmente espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros hemos disfrutado de teneros aquí. Quería daros las gracias a todos porque habéis sido un curso excepcional. Habéis sido, bueno, pues aparte de muy buenos estudiantes, yo creo que habéis crecido no solamente en conocimientos sino también en experiencia, en ser mejores personas, mejores compañeros, mejores amigos y que va a ser una experiencia inolvidable. O sea, os habéis formado, habéis tenido una formación completa, no solamente académica sino también como personas y en eso, bueno, pues sí que os pediría también que no lo olvidéis nunca, que intentéis mantener el vínculo que habéis creado aquí en la universidad, tanto entre vosotros como compañeros, como aquí con Burgos que es vuestra segunda casa, como ha hecho muy bien la vicerectora y al mismo tiempo, pues eso, que siempre tengáis la idea de que podéis volver aquí a la Universidad de Burgos. Esta oportunidad buenísimo que hemos tenido aquí en Burgos y también, claro, en España. No puedo hablar para todos mis compañeros de clase, pero voy a hacerlo. Puedo decir con confianza que esta experiencia en Burgos ha cambiado nuestras vidas. Y ojalá que se hayan cambiado por lo mejor, pues seguro que los bebidos baratos y las siestas aquí también han tenido un poquito de un impacto. Sería una sorpresa cuando regresaremos a los Estados Unidos y tenemos que pagar más de dos horas para un copo de vino blanco. Y también cuando no tenemos tiempo para un siesta. Pero por fin, gracias a todos nuestros profesores muy amables, simpáticos y también todos tenían un gran amunto de paciencia y gracias por este. Por fin, es muy fácil para decir que hemos mejorado nuestras habilidades de español y también crecieron muchos de nuestras propias personas en nuestros niveles de español y nuestros niveles de independencia. Por fin, gracias a todos. Gracias a todos y especialmente los profesores del programa por su paciencia, por su apoyo constante durante este programa. Y las familias también. Creo que han tenido un impacto grandísimo en nuestra experiencia porque es algo muy inmersivo de este programa con una familia española. Y si la familia es buena o mala, puede cambiar todo. Entonces, yo personalmente he tenido la suerte para tener una buena relación con mi familia y todo. Entonces, sí, gracias a ellos. Y también al programa a la Universidad de Burgos porque creo que, otra vez para mí personalmente, esta es mi primera vez afuera de los Estados Unidos, en España. Entonces, me gusta que este programa tiene una estructura y un grupo de estudiantes y el apoyo de los profesores de la universidad, pero también hay espacio para independencia. Y hay espacio para crecer un poquito. Entonces, creo que he crecido más con este apoyo y he descubierto cosas sobre yo mismo y sobre el grupo que no sabía antes. Entonces, gracias por la oportunidad y espero que pueda volver a España pronto. Gracias.